Según el Observatorio de Mujeres contra la Violencia, continúa el aumento de casos de femicidios en el país. En los primeros seis meses del año, Nicaragua registra 35 femicidios, lo que en comparación con el año pasado las cifras aumentaron. Definitivamente hay un incremento de la violencia machista de los femicidios en comparación al año pasado. El año pasado, terminando junio, eran apenas 30 femicidios, y aquí ya vamos por 38. Entonces es una situación súper alarmante porque definitivamente no hay una prioridad para combatir la violencia, mucho menos los femicidios. Tenemos un marco jurídico de protección a las mujeres, pero este definitivamente no se está llevando a cabo, porque cada día son más las mujeres desaparecidas, las mujeres con agresiones sexuales, con femicidios, donde se muestra definitivamente una hazaña y crueldad contra el cuerpo de las mujeres. Entonces estamos como sociedad y como país, no estamos respondiendo a ningún marco jurídico ni nacional ni internacional que nos manda a proteger la vida de las mujeres por el hecho de ser mujeres, pues que producto de las desigualdades de género, las mujeres están siendo asesinadas. Marice Mejía, miembro del observatorio, afirma que se debe actuar lo más pronto posible, ya que esto no es un tema que solo le compete a las mujeres, pues estas muertes han dejado a casi 50 menores huérfanos. Es preocupante, la verdad, que como país no podamos responder a una pandemia social como la violencia contra las mujeres y que más bien la incrementemos con prácticas, por ejemplo, el del perdón presidencial a redes comunes, el que la mayoría de los casos estén en impunidad. Entonces son diferentes situaciones que más bien incrementan la violencia. Definitivamente el llamado es el de siempre, ¿verdad? El de cumplir con el marco de protección, con la ley 779, con que se cumpla con las medidas cautelares y precautelares que mandata la ley y que tiene que estar involucrada todos y todos los sectores. Siempre somos las mujeres que estamos hablando de esta problemática y esto nos afecta a todas y todos. Hay 49 niños y niñas huérfanos. Estamos también hablando del trauma, de estrés postraumático, ¿verdad? Que afecta también a toda la familia, principalmente a los niños, niñas y adolescentes que quedan con secuelas de la violencia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.